¿Cómo está Julián Vera desde Araujo? Buen día. ¿Dónde está el radio? En vivo. ¿Cómo está? ¿En privado? ¿Estas en el aire? ¿Cómo está? ¿No? ¿Está en el aire? La autoridad que viene en Argentina Ah, un cuello Ah, un cuello Ah, un cuello Tengo, oye, considero que tenía asentamientos extraordinarios Yo estaba ayudando a los instantes Y tu madre tejía A un cuello 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 A la puya será, Andero. Qué lástima, o sea. Qué bárbaro, o sea. Qué bárbaro, o sea. Qué bárbaro. Qué bárbaro, o sea. 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 Qué bárbaro. Qué bárbaro, o sea. Qué bárbaro, o sea. Qué bárbaro, o sea.